Caso cerrado Bueno, pues estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso del día de hoy pensando en esta cita del escritor italiano Luigi Pirandello Oiga lo que dice Luigi Todos los locos están siempre armados de una continua desconfianza ¿Sabías tú eso, Lucas? Yo también ¿Tú sabías lo de los locos? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el próximo caso Que pasen los litigantes, por favor Doctor Apolo, la historia se repite Como mujer me tiene que esperar Buenas tardes Buenas tardes, doctor Apolo Tu cara me es sumamente... La misma cara, este es otro viejo aquí ya La misma cara de hace un tiempo No puedo olvidar, hace tres años, no puedo olvidar ese rostro Hace tres años que tú estuviste aquí, pero no con ella No, con un caso similar al que pasó hace aquellos tres años Que le agradezco que usted me ayudó a darme la custodia de mis tres hijos La historia se repite A ver, Domingo, vamos a ver si hay imágenes para recordar cuando tú estuviste aquí la primera vez Señor director, ¿tenemos algunas imágenes para recordar? Y le mando a esa señora que es mi esposa Por infierno ¿Por infierno? Por infierno, sí ¿Por qué tú dices que eso es un infierno? Ese es el mismo camino Pero por qué tú lo dices Mira que vaina el diablo ¿Por qué tú lo dices? Porque te hice el favor de traerte aquí Esa es la botella yo por esa situación Cuidado, cuidado, cuidado Yo soy el con el golpe Tente mucho cuidado Espérense Es lo mismo Esa era No te lo llevas para ningún lado Un día me he montado a caballo Y ella me quedas chiquita y te callas Y no te lo llevas Porque mis hijos son míos ¿Está viendo? Me peleé arriba de los niños ¿Y se vayan con ella? Que se vayan con ella Que se vayan con ella Oye, yo no soy ningún monstruo Mira, mis hijos no te lo llevas tú, ¿ok? ¡Caya, mamita! ¡Te voy a tener un monstruo! ¡Que yo pino! ¡Oye! Porque estás criando cuatro personas Que van a ser víctimas o agresores ¿Qué te pasa a ti? De esa usted me salvó ¿Y de esa quién me salva ahora? Decisión del caso Te concedo la demanda Tú vas por el mismo camino Esta demanda la llamo yo hoy Tres tuyos a República Dominicana En el texto Te me vas No te aguanto No te aguanto Haga la decisión de división De propiedades O lo que tenga No te aguanto Lo siento mucho Hasta que tú no cambies Esa agresión que tú tienes por dentro Esa violencia que te ciega Te va para Jolgo Porque igual que esa te va tú también No te aguanto Te me vas Te me zapatea Te me zapatea ¿Es que tú eres peor que la otra? ¡Que te caiga! Oye, oye Oye Yo soy Yo soy el don Juan de los golpes Tú No No, no, no Pero Tú eres un imán De desgracia Tú lo que atraes A todas las agresoras A todas las mujeres abusadoras Es lo que tú atraes ¿Qué te pasó Después que terminaste ese caso? Cuéntame Es una maldición de tú Tan Carmen Doctor Apolo Esta mujer La conocí yo Ey, ey, ey Soy tu mujer ¿Ok? Hace un año y seis meses La cual tengo un año viviendo con ella La conocí En el laundry De una trailer que yo compré Para vivir con mis tres hijos La cual usted me ayudó a conseguir La custodia para mí Ok Para que vaya para mi país Ajá Pues yo no me fui La que se fue fue mi esposa La diabla aquella Ok Que mandé a Jurumucú Ok 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 ¿Todo bien? Todo bien Pues Yo viviendo con mis tres hijos felices Conocí A este diablo montado en camello Este diablo que es un hombre Tú no entiendes Oiga Me equivoqué otra vez No me salva ni el chanfle ¿Quién me salva a mí? Quiero que se me zapate esta mujer La conoces ¿Te enamoras de ella? Sí ¿En qué momento te dio el primer gaznatón? Porque tiene que haber un momento que tú digas Estas mujeres me pegan y yo me Y yo Todo empezó el color de rosa Doña Blancanieve Ok Nos enamoramos La llevé a mi trailer Feliz allí Yo le presento mis tres hijos La mujer allí Le pintó Angelitos en el aire a mis hijos Se encariñó De un momento a otro Pasa el tiempo La mujer comenzó a sentir diferencia Se me zapateó Para Cuba A durar 21 días allí La cual En esos 21 días Ella se fue con su menstruación Y en ese trayecto de tiempo Ella me viene Que esté embarazada La cual yo me protegía Durante todo el año Que yo estaba viviendo con ese diablo O sea que ni siquiera es tuyo Lo que lleva ahí adentro No Eso hay duda Yo no sé si es un negro Benbón cubano Sí, sí Sabrá Dios Sabrá Dios lo que es Ella blanca No sé si es un negro Benbón Yo canelo Un tricolor Lo van a hacerlo Y quiero que se me zapatee Y que usted me ayude A que ella se me vaya De mi trailer De mi casa Porque no aguanto A esta mujer Esta mujer tiene nombre Y es tu mujer Así que contrólate Todas me dan a mí Todas me dan a mí No quiero mujeres Que me golpeen No quiero mujeres Que me golpeen Estoy alto Estoy cansada O tengo que enfrentarme Con un hombre A los hombres yo les meto mano Para las mujeres no Este Fuku se me va del lado Entonces has venido A pedir una orden De desalojo Hace rato Que desaloje tu trailer Y además una orden De alejamiento Para que no se te acerque más Y no te pegue más A mí no me cabe más cantazo En el cuerpo esa mujer Dime una cosa ¿Con los niños es violenta O es solamente violenta? Claro Le metí en odio a los muchachos Quiere que mis muchachos Que me vayan Ella quiere privacidad Quiere que me despegue De mis hijos Y mis hijos son mis hijos Pero le pega a tus hijos Tú le Sí, ella me lo matata también Y me los agrede Y me los ofende Y yo Me odio a mis hijos Mis tres hijos Que usted me ayudó A custodiarlo para mí solo Y tú también te vas a ir Y la voy a ganar aquí también Los que se van son ellos No, mis hijos no se van Ok Nubia ¿Cómo respondes a la demanda? Mira doctora Yo no me voy Por ninguna parte Porque este hijo Si es de él Diga a él lo que diga Un año usando condón ¡Cállate la boca! Es verdad Que me fui para Cuba A ver a mi familia Y te fuiste a comer Vine, que te calles Vine ¿Cuándo vine? 21 días sin verlo De verdad lo quiero Se ha portado bien Así no se quiera ¡Cállate lo amo conmigo! No se quiera a nadie No se quiera a nadie Tú no amas a nadie ¿A quién tú amas? Vengo Vengo de estar con mi familia 21 días Loco por verlo Él también loco por verme a mí Estuvimos todos los días Con condón Pero cuando el niño A veces estaba contentico Se tomaba sus traguitos No usaba condón Porque no se acordaba Ahora dice él Que yo soy la mala Que deje un pie el condón ¿Qué cosa tú hagas la mía? Yo revisaba mi condón Ay por Dios Con la cantidad de botella Que tú te tomabas ¿Tú te vas a acordar? Ese camaján se lo chupa a ella Ok Ahora explícame ¿Por qué eres tan violenta? Nada más haciendo reír al público Con tu ridiculez Payasada Cállate Lo que pasa es que Al principio Usted sabe que tú Es muy bonito Espérate Espérate Déjame hacer un pequeño Con un corto receso Tenemos un problema De un micrófono Y cuestión A la vuelta Quiero que me expliques ¿Por qué eres tan violenta? ¿Por qué estos golpes? Regresamos enseguida Empezaste con un pellico A mí no me toques Después con un reñazo Que no me toques Después con tres manazos Y se volvió un pulpo arriba de mí ¿Y tú qué te dejas? Está, está, está ¿Y tú qué te dejas? Aguantando más golpes Que una tambora En tiempo Pero por eso te digo ¿Para qué te dejas? Estos casos no son muy comunes Pero las mismas leyes Y protecciones Que tienen las mujeres También se las aplican los hombres Que el diablo me lleve Si yo vuelvo a mudar A un diablo como este Caso cerrado Caso cerrado Y la historia se repite, señores Domingo, nuestro demandante Hace tres años estuvo en Caso cerrado Con su primera esposa Esta, con quien tiene tres hijos Le pegaba vilmente Golpetazo a todo lo que da Y él es un hombre que no le pega a las mujeres Pero se deja pegar por ellas La historia se repite Nubia es violenta Y le cae a golpes Pero golpea a todo lo que da ¿Por qué eres violenta? ¿Cuál es la razón de tu violencia? No sé, doctora Tal vez por los celos Porque acá Tiene envidia de mis tres hijos Envidia no ¿Quiere que admira el amor Más para ella? Y el que a mis hijos Te ha hecho parte Mira, doctora Usted es mujer igual que yo Son mis tres hijos Son únicos No, no voy a ir allá Porque estoy defendiendo mis talleres De nada te va a servir Pero bueno Allá tú si quieres Bueno El problema es Que él llega a trabajar Y toda la atención Es para sus hijos Yo estoy embarazada Pero ¿Quién hace 100 minutos a un muchacho? Un muchacho fantasma No, no, cállate Cállate Un muchacho fantasma, bro Un camaján ahí Metido tres colores Qué camaján Qué cosa es tu hijo A Cuba fue allá Con la barriga Qué lindo Y yo ya en mi casa Y yo usando condón de hace Un año Salió preña Juana Juana Mecho ¿Tú estás pasando, bro? Bueno, lo siento Vas a tener que cargar con él Hasta que sale Te me va de la casa Te me va de la casa No va a tener que cargar con él Y no me caso, mano Y me junto con mujeres Y me hablas como tú Si no es hijo de él No tiene por qué cargar Con ese niño No sé si tú lo sabes Ustedes no están casados, ¿no? No Entonces Gracias a Dios Si me caso Junto Me abimba Y si me caso me mata ¿No? Claro ¿Por qué violencia? Llega a la casa No me presta atención Yo me paso el día Yo soy la que la hago La que cocino La que cuidan los niños Le ayudo con las tareas Y los chiquitos Esos no me... Pero descubriste el ladito dulce De hacerme así Empezaste con un pellico A mí no me toques Después con un arañazo Que no me toques Después con tres manazos Y se volvió un pulpo arriba de mí ¿Y tú qué te dejas? Y tú qué te dejas Aguantando más golpes Con una tambora En tiempo Por eso no te digo Pero para qué te dejas Si tú no eres bongo ¿Para qué te dejas? Me jodas Oye, 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 oye Estoy odiando a las mujeres Brother ya Ese es tu problema No es el mío animal ¿Quién trajo testigos en este caso? Yo traje un testigo Gracias a Dios ¿Trajiste uno? Sin testigo No tengo vida ¿Tú no tienes... ¿Tienes testigo? Claro mi amor Pásame el testigo Del hombre este Por favor Que estoy yo también A caerle a golpes Porque me parece Que a él le gusta Porque estoy a punto aquí Me tiene asado Ay, pero qué grande está Claro Estas son mi nena Estas son mi nena Que tú me ayudaste ¿Cómo están? Bien El otro me quedo dormido El chiquito Los tres míos Que me llevaste a sacar Para alejarme del otro A ver, ¿cómo tú te llamas? Doely ¿Y qué edad tienes, Doely? Trece Trece ¿Y tú? Elaine Elaine ¿Y qué edad tienes tú? Nueve Nueve Perfecto Bueno, a ver ¿Quién me va a dar El testimonio aquí? Bueno Yo me hice como que Estaba hablando por el teléfono Y ganó un video De ella usando a mi papá Aunque claro Ya hemos visto aquí suficiente Pero vamos a ver Un poquito más, ¿no? Veamos, señor director ¡A dónde quiera! A dónde quiera Arriba los muchachos Me da Está bien Está bien Está bien Arriba los muchachos Arriba de la doctora Foro Arriba de todo el mundo Está bien Tú eres el diablo Diez veces Más que la otra Y a mí que me importa Lo que tú digas Es el diablo Más que la otra Jóyate Es como alambre Muchachas Esto es todos los días Es mala ¿Cómo se llevan con ella? Mal ¿No es buena? Sí, claro Que van a decir Claro Son mis hijos ¿Los hayan pegado a ustedes? ¿También les pega a ustedes? Y no puedo hacer nada Porque me da a mí Pero sí pueden llamar a la policía Porque ella no tiene por qué pegarles a ustedes Así que si ella les levanta la mano a ustedes Ustedes la levantan el celular O el teléfono Y llaman al 911 Y se la quitan de arriba Porque levantan un zapato Y le rompan un ojo Por fuera Porque tú no puedes usar con mis sillas Son 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 mis sillas Imbécila Vamos a pasar a la doctora Vivian González Y al detective Frank Peñate Me ha pesado 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 Ahora mira a mí lo que me preocupa Me preocupa Me equivoco Que papi Se enamora de mujeres Que siempre como que son abusadoras No, no, no Me perseguen los fucu Que tendrá papi Que el diablo me lleve Si yo vuelvo a mudar A un diablo como este Y ahora cubana Mi amiga Vamos a hacer una cosa Niñas lindas Espérennos afuera Por favor Para que nosotros aquí Los adultos Resolvamos este problema Y ustedes anden protegidas El resto de sus vidas Es posible atraer A un agresor Siempre como parte de tu pareja Ese es el tipo de persona Que atraes Y quieres de pareja Yo le llamo El abusado voluntario Quiere decir De que en realidad Él sabiendo Que él tiene este tipo de persona Continúa Y sigue perpetuando Por sus propias necesidades Porque él tiene A nivel consciente Inconsciente Una idea errada De que el afecto Está ligado con la agresión Él reconoce Que ha sido agredido Sin embargo No hace nada En lo absoluto Porque él está En una codependencia emocional Depende de ella emocionalmente Afectivamente Y eso es lo que la ata Claro Pero tiene que haber Una manera de romper ese patrón Porque si no este hombre Mandando muy bien lejos Lo importante aquí Es que los dos tienen Las mismas Inseguridades Los mismos problemas De autoestima Lo que pasa Que lo manifiesta De forma diferente Diferente Hay manera de romper Este patrón No Claro que sí Que se vaya a mi casa Que me va Sí pero Escúchame Domingo Esto no es que se vaya De tu casa Claro que se puede ir De tu casa Y la vamos a sacar Y todo eso Aquí el problema Es que yo no te quiero ver Dentro de tres años De nuevo aquí Con una chilena O una española O con una dominicana No me interesa O sea Ya has venido dos veces Con el mismo problema Eso significa Que es que tú Tienes un problema Soy el gutanini De los tablazos Yo me fatidía Escoges mal Pero puedes empezar A escoger bien ¿Algún melado tengo Que me entran a cantazos? No, no Eres tú Que escoges a personas Inseguras Que se defienden Dando golpe Pero que Eres tú El que tienes que cambiar Se me presentan Blanca nieve Ay pero no seas tonto Que estás muy viejo Pero todavía Soy tu mujer Mujer no Ni era ni va a ser Usted se hace divierte Cuando ve esto Si no Imagínese doctora Estos casos No son muy comunes Pero las mismas leyes Y protecciones Que tienen las mujeres También se las aplican Los hombres Cuando están Viviendo en el mismo sitio Como pareja Y entonces Ellas pueden enfrentar Cargos de De violencia doméstica Y también Los niños Lo pueden estar viendo En ese ambiente Viendo toda esa violencia Y si se llama El departamento De niños y familias Estoy más que seguro Que lo van a sacar De la casa Y quizás Le ponen orden A los amigos Y posiblemente Él se vea enfrentando Un problema severo Porque el departamento De niños y familias Puede determinar Que un hombre Que en dos ocasiones Ha tenido el mismo problema Y continúa repitiendo El mismo patrón de conducta Quizás no esté capacitado Para criar a sus hijos Y se lo quiten también Así es O sea que él Que se está riendo Porque cree que es el gran chiste No se está dando cuenta Que está enfrentando Una situación Bien severa Y ahora es peor Ahora es preñá Bueno Ahora sí me fatidí Ahora es preñá Y no sé Mío no es Ojo Te voy a contar Eso a ti no te interesa Hasta que nazca esa criatura Cuando nazca la criatura Entonces tú llegas A ese puente Y lo cruzas Pero antes de eso No tiene que cruzarlo Él es el tipo de persona Que crea una comedia Ante algo que no es cómico Porque la violencia Los golpes Tanto de una mujer Porque claro Él es hombre Él le aguanta todos los golpes Porque son golpes de mujer Pero son golpes Es violencia igual Y para esas niñas Ellas no comprenden Que viene un golpe de la mujer Y que él está haciendo un chiste Aquí no hay nada chistoso Aquí no hay nada cómico En el fondo Eres un miserable Que te dejas pegar Por cualquier mujer Es una mala elección Mala elección Me he equivocado dos veces No pero El que se equivoque una vez Puede que se equivoque dos Pero el que se equivoque dos Seguro se equivoque a tres Te voy a poner medidor Y ahí es donde tú No te puedes equivocar Porque vas a perder A tus hijos Por última vez Mira lo que vamos a hacer Causa probable Para detenerla a ella Sin duda alguna Ella va detenida hoy Y va a enfrentar Cargos de violencia doméstica Yo Voy a imponer Una orden de alejamiento Para que ella no pueda Venir a vivir más A tu casa Cuando ella salga de la cárcel Ella no puede venir A vivir más A tu casa Gracias a Dios Si tú le abres la puerta Ese es tu problema Le estás abriendo la puerta Al diablo Y entonces estás violando La orden de alejamiento Que yo voy a imponer aquí Y que va a imponer el juez En el caso criminal Van a haber dos órdenes De alejamiento En este caso Si te veo entrar por aquí Una tercera vez Es que ni lo hagas Porque la tercera vez Va a ser tu culpa Total y completamente Si por eso no me encuentras Yo me muevo Aprende a evitarlo Cuando nazca la criatura Si ella considera Que tú eres el padre Te demandará O tú la puedes demandar a ella Para averiguar Si ese niño es tuyo Cuando salga Me haya mudado Me haya mudado Allí tú no me hayas Me haya mudado Esa es mi decisión La que acabo de dictar He dicho Caso cerrado Me empezó a dar asco Mi trabajo Como Me sentí como prostituta Cada trabajo Que hice con la compañía Me pasaban cosas Yo hice un varón macho masculino Me tomo el atrevimiento De entrar al cuarto de él Blusitas de mujer Sallitas de esa cortica Hilo dental Eso es un descaro Hace 20 años Yo conozco a Jorge Estaba con ella Estaban casadas No, ellos no están casadas Estaban juntos Ellos igual que yo Igual que yo Ella tenía 20 años con él Y yo tenía 19 años ¿Qué pasa?